La consecuencia de toda esta familia Vea lo que dice el verso 30 del capítulo 34 Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví Me habéis turbado Con hacerme abominable a los moradores de esta tierra Al cananeo, al fereceo Y teniendo yo pocos hombres Se juntarán contra mí y me atacarán Y seré destruido yo y mi casa Es como uno viendo a Jacob se acabó todo Nos van a matar a todos Yo el nieto de Abraham, el padre de la fe Voy a terminar en miseria Mis hijos tomando venganza Mi hija violada Y parece que el viejo Se tiró debajo de un árbol Como cuando uno dice Ya lo perdí Ya no hay esperanza Se me acabó todo Usted sabe que estaba sintiendo el viejo Esos hijos, esa hija Todo acabado Todo destruido Él ya había tenido un encuentro con Dios Ya su nombre había sido cambiado por Israel Que quiere decir príncipe de Dios Él ya había luchado con Dios y los hombres Y había vencido Ya el de arriba le había dicho Serás cabeza y no serás cola Ya el de arriba le había dicho Gobernará, regirás Pero hermano cuando se dio cuenta Que su familia estaba así Dijo para que todo esto yo Y los míos que Nunca seremos felices Hasta que no veamos esas criaturas Que salieron del vientre Esos hijos que salieron de los lomos Hasta que no lo veamos Como Dios quiere que esté El verdadero papá que ama a Dios La verdadera mamá que ama a Dios Perdóneme Por favor Cuando yo veo un papá Una mamá Que sus hijos están muertos Nada Y yo los veo tranquilos Yo digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como una insensibilidad Como una dureza Que dice ya Porque yo sé lo que es guerra a un hijo Yo lo sé Una de mis hijas mayores Vivió una situación Y yo sentía que el diablo me gritaba Te la voy a sacar de la iglesia Te la voy a dañar Te la voy a volver nada Se descontroló en el estudio Unas amigas se la iban a llevar de la casa Ella tenía como 14 años Y yo me di cuenta Y me fui Y me encerré en esa oficina De mi esposo Desde las 10 de la noche Hasta las 2 de la mañana De aquí no salgo Hasta que no me des una estrategia Mi esposo estaba viajando Hasta que no me des una estrategia De guerra espiritual Pero si Satanás cree Que se va a llevar Lo que salió de este vientre Se equivoca Y al otro día Me fui para el templo De mis hermanos Y yo nunca me había tirado a orar Yo me arrodillaba normalmente Como todo el mundo Pero ese día yo tenía una agonía Y yo decía no Y llegué al templo Y me acuerdo que me tiré Detrás de la batería Y le dije al portero De la iglesia Le dije hermano No estoy para nadie Hasta después de las 5 de la tarde No me perturben No me llamen No estoy para nadie Yo quería ir a dar a luz A mi hija por segunda vez La Biblia dice Lo que he nacido de la carne Carne es Pero lo que he nacido Del espíritu Espíritu es Y me acuerdo que por primera vez Yo agarré un tendido Y me tiré en Bogotá atrás Y de pronto Me salió una voz De adentro Como una agonía de madre Por eso me atrevo A decirte Que cuando yo veo Una mamá Tranquila Sabiendo como están Sus hijos Yo digo Esta no ama Verde la alma De su hijo Porque yo lo viví Si aquí se estuviera parada Una mujer que no hubiera Tenido que luchar Y llorar por sus hijos Yo no estaría hablando Cosas Pero si lo estoy hablando Porque tengo autoridad Porque me tocó vivirlo Yo no lo leí en internet Yo no lo leí en un libro Yo lo viví Yo lo viví Que es pelearle al diablo Y mi hermanos Yo estaba tan triste Que me acuerdo Que tirada en ese rincón A mí me salió un grito Yo dije Por si acaso Satanás Este no es tu lugar Porque es el templo Pero por si acaso Como eres padre de mentira Y te metes donde 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 muchas veces Quieres hacerlo Por si acaso Estás por ahí En algún rincón Escuchándome Escúchame Pero si tú crees Que lo que salió De este vientre Tú te lo vas a llevar Te equivocas Porque aquí he venido A dar a luz Así como un día Tuve dolores de parto He venido a dar A luz espiritualmente A mi hija Y si tú crees Que te la vas a llevar Te equivocas Porque yo y mi casa Serviremos a Jehová Y apenas llegó Mi esposo de viaje Le dije Papi Hay una situación Pero mi amor Tranquilo Que ya hay Un terreno ganado Y le conté todo Papi descansa Después de que hayas Descansado Vamos a tomarnos El cuarto De nuestra hija En el nombre De Jesús Y nos tomamos El cuarto de ella Yo me acuerdo Que en ese momento Mi esposo No se entran En luchas espirituales No es peleando No es votando Los de la casa Que palabra pesada Se vota el perro Aunque los animales Hoy en día no Pero los seres humanos No se votan A mi me parece terrible Cuando la mamá dice Ya lo voy a votar De la casa No, no Eso no es cuestión De votar Es cuestión De hablar Es cuestión De aclarar Es cuestión De orar Y es cuestión De tomar palabras Con sabiduría Ella no quería hablar Y me acuerdo Que mi esposo Dijo Bueno Vamos a orar Por ti Dijo No papá Ahorita no Escuchen No papá Ahorita no Gracias Mi esposo Salió Y se fue Para el cuarto Matrimonial Porque estaba En el cuarto De ella Y fue Se arrodilló Ahora Yo me quedé Ahí sentada Al lado de ella Y le dije ¿Sabes qué? Yo de aquí No me voy a mover Mami Pero es que Ya son las nueve y media Tengo que madrugar Estoy mal En una materia Y mañana tengo un previo Le dije Que se pierda el previo No mami Pero Le dije Mamita Que se pierda el año Eso se recupera Pero que no te pierdas tú Y yo de aquí No me muevo Hasta que tú No serás Que vamos a orar Por ti Hermano Pero mire Lo que hace Una pareja unida Mi esposo Estaba en el cuarto Matrimonial Allá orando Mire Yo no sabía Yo vi que él Se salió El cuarto De la niña Pero yo me quedé Sentada en la cama Pero él estaba En otro cuarto Como hablando Era como una batalla Y él estaba Allá resistiendo Reprendiendo Y yo ahí orando Y ella ahí agachada Resisto Resisto Como a los 15 minutos Llegó mi esposo Ay Eso llegó Con una autoridad espiritual Con la Biblia Dejo el brazo Y dijo Sabes que hija No vengo a preguntarte Que si quieres Que ore por ti Vamos a orar por ti Me escuchas hija En el nombre de Jesús Y mi esposo Comenzó a leer la palabra Y comenzamos los dos A orar El Señor se manifestó Hasta que esa niña Irrumpió en un llanto Se bajó de esa cama Se tiró de rodillas Oren por mí Ayúdeme Necesito la misericordia De Dios Hermanos Déjeme decirle Que el Señor Hizo una obra Esa noche La liberó A los 15 días Recibió el Espíritu Santo Y hoy en día Es una hija de pastor Que alaba Y glorifica A Dios Y le sirve Yo sé lo que es Batallar Dele un aplauso Dele un aplauso Al Señor Jesús La gloria Para ti La gloria Para ti La gloria Para ti La gloria Para ti Jesús Yo creo Que si Jacob Cuando vio Ese problema Se hubiera Puesto Buscar Al Dios De Abraham No sé La esposa En ese momento Que estaría Haciendo No sé Cuando lo sepa Les cuento No sé Pero está ahí Yo creo Que si Esos papás Cuando vieron Que esa muchacha Estaba en esa situación ¿Por qué? Porque si De pronto Ellos hubieran Hecho Algo Por la muchacha En el momento Evitan La matazón Y la venganza Venga Hijos Ustedes no van a hacer eso Venga Venga Vamos a orar La muchacha falló De todas formas El muchacho Abuso de ella Pero ella también Buscó el problema Venga Vamos a hacer justicia Venga Venga Vamos a orar Se hubieran evitado Pero no Entonces claro Hermanos De mi alma Jacob se sintió Derrotado En ese momento Como a veces Nos sentimos ¿Verdad? Sin fuerza Sin ganas Cuando él Llama a sus hijos Para decirles Lo que acabo de leer Acabarán conmigo Y acabarán Con mi casa Es como cuando decimos La leche se regó No hay nada que hacer Y parece que el diablo Nos grita Ya no hay solución Ya no va a haber cambio Ya no Y como que estamos cerrados Pero lo más lindo Es que cuando estamos Encerrados Aparece uno Y dijo Y dijo Capítulo 35 Verso primero Dios A Jacob Levántate Y sube Y sube a Betel Y quédate allí Y haz allí Un altar Al Dios Que te apareció Cuando huías De tu hermano Esaú Cuando le dice Cuando le dice Esa palabra Levántate No se le dice A una persona Que está levantada Que se levante Por ejemplo Ustedes en este momento No me podrían decir A mi hermana Lomarina Esté de pie Levante Porque yo estoy levantada Estoy de pie Pero yo si le podría decir A ustedes Porque están sentados Cuando el Señor Se le apareció Y le dijo Jacob Levántate Es porque Él estaba por allá Como debajo de un árbol Sin fuerza Sin ganas Ya dijo Nos llegó la muerte Pero el Señor Le dijo Ahí aburrido Ahí pensando No vas a solucionar Eso es lo que pasa Con algunos padres Ya tengo este problema Ya mi hijo está perdido Mi hija está perdida Mi esposo está mal En mi casa no hay nada Y están cruzados Están cruzados Que los días pasen Pero esta mañana Hay un mensaje de poder Que el que levantó A Jacob Y a su familia Es el mismo de ayer De hoy Y por todos los siglos El que hizo ese milagro Allá Lo puede hacer Hoy en tu vida ¿Cuánto lo creen Esta mañana? Levántate Sube Y quédate Escúcheme por favor Levántate Sube Y quédate Tres cosas Eso es lo que tienes Pero nada Pero nada está pasando En sus vidas Cristianos Que están adormecidos Cristianos Que han caído En un espíritu religioso Mis amigos Bienvenidos Los amo en Cristo Que bendición tenerlos Pero hay cristianos Que se han convertido Como el católico Como el católico Cuando va a misa Porque yo fui católica Hasta los 13 años Y cada 8 días En mi casa Sagradamente había que ir a misa Porque si no Íbamos juguete Que nos daban Y uno iba a misa allá Y la de acá Hablando con la otra Mirando aquella Que zapatos tenía Que vestido tenía Y la misa Porque cuando la iglesia Tú la miras Como esa fuente Donde viene el poder La liberación La transformación La renovación Tu vida cambia Y yo no sé Cuántos años Llevas con una derrota Encima familiar Y hasta estarás sirviendo Y estarás participando Y está feliz En el culto Pero cuando llegas A tu casa Es una desgracia Es un dolor Pero déjame decirte Hermana Que tú puedes convertir Tu casa En un santuario De avivamiento De gloria de Dios Pero tienes que comenzar A soltarte A humillarte A bajarte Para que Dios Te dé la victoria Miren ustedes Mis hermanos Dios le recordó A Jacob Que años atrás Había tenido Una experiencia En Betel Échale mano A esa experiencia Cuando recibiste El Espíritu Santo Échale mano A esa experiencia Cuando comenzaste La vida cristiana Échale mano Cuando llorabas Cuando gemías Ve hermano Perdóname por favor Si soy extrema Discúlpeme Cuando yo veo Que pasan cultos Y yo veo Que no hay Quebrantamiento Y yo veo Mucha gente Y de pronto Y no hay Quebrantamiento Digo que pasa Será que todos Están en victoria Ojalá Porque no hay lágrimas Será que la gente No se está Compungiendo Será que la gente No se está Sensibilizando Es que hemos Perdido la sensibilidad Y la falta De sensibilidad Es señal de muerte Por eso en esta mañana El Señor nos dice Despiértate tú Que duermes Despiértate tú Que duermes Entre los muertos Tú necesitas Vida Necesitas Juego de Dios Para contrarrestar Al enemigo En tu casa Pero no hay Juego Porque no hay Altar Escúcheme por favor Por eso el Señor Le dijo a Jacob Sube Porque si no subes Vas a morir tú Y se va a morir Tu familia Hermana Por favor Mamá Si no subes Al monte ¿Y qué dice La Biblia? ¿Quién subirá Al monte De Jehová? ¿Y quién Estará En el lugar De su santidad? El limpio De vanos Y puro De corazón Regálame dos minutos Escúchame Sigue soltándote Ahí suavemente Pero escucha esto Entonces Jacob De una vez Le habló A su familia Con el solo Hecho de Dios Haberle hablado Jacob recibió De nuevo Una autoridad Espiritual Tal vez la voz Es tuya Tus hijos Están hasta aquí De tu voz Porque es una voz En la carne Pero cuando tú Subes al monte La voz Carnal Se cambia Por la voz Espiritual Porque ya no Hablarás Ofendiendo Ya no hablarás Causando heridas Hablarás Bajo la unción Y esa unción Romperá El yugo De los tuyos Jesús Está aquí Esta mañana Escucha hermano Estos dos minuticos Vean lo que Jacob le dice Que quitaran Los dioses Que mudaran Sus vestidos Que se quitaran Las joyas Levantémonos Y subamos A Betel Él no dijo Levántese Ni suban Hay papás Que dicen Vaya Vaya Busque Vaya Consagre Así no Cuando yo le digo A mis hijos Vamos ahora Cuando yo le digo A mis hijos Vamos a buscar A Dios Y es más Cuando nuestros hijos Nos ven con un espíritu Como el que tiene Esta mujer aquí Dios los mueve Dios los quebranta Dios los sensibiliza Ya no tienes que hablar Tanto Porque dice La Biblia Al corazón Contrito Y humillado El Señor No lo desprecia Porque dice La palabra De Dios Si mi pueblo Se humillare Sobre los cuales Mi nombre es invocado Y orare Y buscar en mi rostro Ah Pero también Dejan los malos Caminos Entonces yo iré Desde los cielos Perdonaré Y sanaré Y sanaré Apláudalo por favor Sanaré Oiga Escúchame por favor Cuando él comenzó A hablarle A esa familia Lo escucharon Si papá Si señor Si señor Que hay que hacer Que hay que hacer Dejen los ídolos Si señor Múdese la ropa Amén 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 Quítese las joyas Amén 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 Nadie se reveló Todos siguieron A papá Y si usted revisa Los últimos Versículos Usted encontrará Que el señor Le dio La victoria A Jacob A su familia Le abrió Camino El señor Se encargó De sus enemigos Y la familia De Jacob El señor La sacó De esa crisis Y los levantó Amén 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 Estén de pies Por favor Amén 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 Alabanzas al Señor Amén 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 Sal de la derrota Ven Pídele perdón A Dios Por el descuido Espiritual De tu casa Amén 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 Por la falta De oración Amén Dios Pidió limpieza ¿Cuáles son los ídolos de tu casa? De pronto Las redes sociales se han vuelto un ídolo para muchos La plata, la avaricia Las mentiras pueden ser un ídolo La pereza, el sueño Ve hermana Hermano O vienes aquí Y dejas tu orgullo Y te postras O si no el diablo va a matar a tu familia Porque el diablo nunca llega por poquito Pero hoy Tú puedes desarmar el plan del diablo